Oraciones de protección de hoy. Vamos a disponernos, queridos hermanos, para pedir esa protección de Dios en este día. Que Dios nos cubra con su sangre preciosa. Por eso vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner, queridos hermanos, nuestra confianza en Dios en este día. Toda nuestra confianza, a pesar de los problemas que estemos viviendo, de esa enfermedad que tal vez estés atravesando, de esa situación económica difícil que debes estar viviendo en este momento. Queremos poner toda, toda nuestra confianza en ti, amado Dios, pues tú nunca, nunca nos has abandonado. Siempre, Señor Jesús, podemos sentir esa mano poderosa que nos acompaña en todo momento. Queremos rogarte a través de esta oración, Señor Jesús, que tú nos sanes del pecado. Que tú sanes a nuestros hijos, sanes esas voluntades rebeldes, Señor Jesús. Que elimines de nuestra vida todas las manchas, Señor Jesús, esas manchas de dolor, esas manchas, Señor Jesús, de la duda, esas manchas, Señor Jesús, del temor. Y que tú vengas a cubrirnos con esa sangre preciosa que nos regala tantas gracias, tantas heretezas, tantas verdades y tanto amor. Dijamos con mucha fe, queridos hermanos, estas oraciones de protección y pidamosle a Jesús que nos cubra en este día diciendo. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesucristo rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella. Vas a nombrar con mucha fe a cada uno de tus familiares, de tus hijos, de tus nietos, para que sean cubiertos con la sangre de Cristo en este día. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe cubrimos con su sangre toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Vas a nombrar cada uno de los lugares de las instituciones con quien vas a tratar en este día. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Quiero invitarlos, queridos hermanos, a que nos dejen su intención en los comentarios. También recuerden bendecirnos con un me gusta y compartir esta oración para que más personas puedan acompañarlas y hacerla con mucha fe. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios se ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Oración al ángel de la guarda. Pidamos con mucha fe, queridos hermanos, a nuestro angelito, diciendo. Santo ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en el cielo en paz y alegría, junto con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes les damos el corazón y el alma nuestra. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza a ti también acudo, oh Virgen Madre, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches, oh Purísima y Santísima Madre de Dios mis humildes súplicas, antes bien escúchalas y atiéndelas favorablemente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Hagamos con mucha fe nuestra petición a nuestra Madre María, queridos hermanos, para que ella interceda por cada uno de nosotros ante su Hijo Jesús. Pedamos con mucha fe, queridos hermanos, en silencio. Consagración breve a la Virgen María Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues yendo en ti amparados nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, queridos hermanos, que nuestra Madre María siga acompañándonos en esta jornada. Gracias por llegar hasta el final, no olviden bendecirnos con un me gusta, y la tarea para hoy es que compartan esta oración, que sigan compartiendo el amor de Dios, que puedan compartir un mensaje, una palabra, una imagen, que compartan algo, queridos hermanos, en sus redes sociales sobre el amor de Dios. Que tengan un bendecido, bendecido día. Les acompaño Alberto, y nos encontramos con la bendición de Dios a lo largo de este día, con más oraciones que hacemos con tanta fe y con tanto amor. Bendiciones. Chao, queridos hermanos. Bendecida jornada. Bendecida. Bendecida.